Hola chicos y chicas y bienvenidos un día más al canal. ¿Estoy enferma? Sí. ¿Otra vez estoy enferma? Pero bueno, como me habéis pedido tanto este vídeo, no he querido dejar pasar más tiempo. Aprovechando que voy a hacer un nuevo viaje, que va a ser mi viaje a Japón, que muchos me habéis dicho, bueno, esto ya está superando todos los límites, así que dinos ya cómo lo estás haciendo, cómo estás viajando tanto. Y de eso se trata este vídeo. Lo primero que os quiero dejar claro es que os voy a hablar totalmente de forma sincera. Os voy a dar los consejos que yo hago, que no es nada del otro mundo, o sea, son consejos muy, muy, muy normales. No os voy a engañar en ningún momento, no os voy a decir cosas que podríais hacer pero que yo realmente no hago, no. Así que lo dicho, vamos a empezar. ¡Dentro vídeo! Vale, lo primero que os voy a decir es a los sitios que ya he viajado estando aquí en Estados Unidos. Y han sido Nueva York, Bueno, a Nueva York he ido dos veces y Long Island, pero porque está súper, súper cerquita de Nueva York. Michigan, he ido también a San Diego, he ido a Los Ángeles, he estado en Arizona, en el Gran Cañón del Colorado, he estado en Las Vegas, he estado en Nevada, pero en otra zona de Nevada, en la zona del Lake Tahoe y he estado también en el parque natural Yosemite Park. He ido a Santa Cruz también varias veces y yo creo que ya está, o sea, realmente no he viajado tanto. O sea, parece que he hecho muchos viajes, pero realmente no han sido tanto. O sea, creo que esto no se ha acabado aquí. Pretendo viajar muchísimo más. Lo primero que yo os quiero decir con respecto a los tips que yo os voy a dar es que yo no recibo dinero de fuera de mi casa. O sea, es decir, yo cobro lo que cobra una au pair, que son 800 dólares a prox al mes. A prox digo porque a lo mejor son 790 y algo, o sea, es tal cual. Pero a mí mi familia no me envía dinero. Muchos podéis pensar, claro, es que sus padres le estarán mandando dinero o estará cobrando por otros lados. No. Con estos 800 dólares yo me apaño todo el mes y hago todo esto y ahorro muchísimo. Vale, os cuento cuál es el pilar básico de estos viajes. Son tres preguntas, tres cuestiones que os tenéis que hacer. ¿Cómo, cuándo y dónde? Respondiendo a la pregunta de cómo. Vale, pues cómo es ahorrando. Pero no ahorrando millones y millones y millones. No, ahorrando una base. Y una base media de unos 500 dólares. Con 500 dólares os aseguro que podéis hacer muchísimas cosas. Muchísimas cosas. Os hablo estando aquí, en Estados Unidos. Yo sé que fuera de Estados Unidos los viajes que son internacionales y que no son domésticos, pues evidentemente son muchas horas y pueden ser muy, muy caros. Vale, con el tema del transporte. Yo he tenido la suerte de que mi host man me deja su coche. Me deja su coche para hacer viajes largos. Es decir, si yo me quiero ir el fin de semana que viene a Los Ángeles, puedo coger el coche e irme con el coche. Yo pagaría la gasolina y yo pagaría los desperfectos que se pudiesen ocasionar. Pero realmente no tengo que ir a una agencia de alquiler de coches. Pero, pero, ¿qué ocurre con las agencias de alquiler de coches? Es una alternativa viable para muchos de vosotros y que no es tan caro como coger un avión. Entonces, os voy a dejar las agencias de alquiler de coches más baratas. Con respecto a alquilar un coche, ¿qué supone? Cuando alquilamos un coche, alquilamos un coche por días. Que no os timen, ¿vale? Y que no os hagan comprar un seguro adicional. ¿Por qué os digo esto? Porque vuestra familia está pagando un seguro personal de riesgo. Es decir, en España, por ejemplo, os voy a poner un ejemplo. Cuando tú compras un seguro para tú poder conducir un coche, ese seguro va a un coche determinado. Es decir, si yo tengo un coche y yo pago mi seguro con ese coche, si otra persona coge mi coche, esa persona no estaría asegurada. Entonces, si hubiese algún problema, si hubiese algún accidente, toda la responsabilidad sería para mí. porque no soy yo la que está conduciendo ese coche, ¿vale? Pero aquí no. Aquí el seguro va en cuanto a la persona. Coja el coche que coja en Estados Unidos, el seguro está a mi persona. Si yo tengo un problema, el seguro va a cubrir mi persona, no el coche. No sé si podéis entenderlo. Espero que sí. Si no, por favor, dejadme algún comentario y intento explicaros lo mejor. Entonces, ¿qué pasa? Que puede haber algunas agencias de coche que se aprovechen un poco del desconocimiento porque normalmente la gente que alquila coches aquí suelen ser turistas. Entonces, ese dato no lo sabe todo el mundo. Cuando alquiléis un coche, percionaros bien de que no tenéis que pagar seguro porque ya el seguro se os va de las manos. Es bastante caro. Yo he dicho, cuando alquiláis un coche, pagáis la gasolina a vosotros. Es decir, si os dan el coche con el depósito a mitad, que quede constancia en los papeles del coche que rentáis que la gasolina os han dado el depósito a la mitad porque lo vais a tener que devolver tal cual lo recibisteis. Luego hay un problema y es que si tienes menos de 25 años, pues te ponen algo de problemas, bueno, no son problemas, es dinero. Realmente, todo lo que tú pagues, pagando, desaparecen todos los problemas en este mundo. Parece una tontería, pero es así. Entonces, aseguraos siempre de que si queréis rentar un coche, tengáis una persona que pueda hacerlo de más de 25 años. Tenéis que buscaros una amiga, sí, una amiga que conduzca ese coche o que esté con vosotros durante el viaje que tenga más de 25 años. Entonces, para alquilar un coche siempre hay que tener las ideas bien claras. Vamos a tener que pagar el alquiler del coche por días, vamos a tener que pagar la gasolina y vamos a tener que pagar la reserva o la fianza, que al final, cuando devuelvas el coche se te devolverá. Vale, también quiero que tengáis en cuenta que hay muchas agencias de coches que te piden directamente tarjeta de crédito, tarjeta de crédito al mismo nombre que tu driver license. ¿Qué pasa? Que directamente se llevan de esa tarjeta de crédito todo el dinero. Es como los hoteles. Primero te quitan la fianza y cuando devuelves el coche, cuando devuelves la habitación, te devuelven esa fianza. Pero muchas de nosotras no tenemos en nuestra cuenta pues 2.000 dólares como para hacer frente a ese gasto. Hay otras agencias que no te piden tarjeta de crédito que directamente te dicen paga metal y ya está. Esas son las baratas. Pero claro, los coches que te ofrecen pues son de menos calidad. Por eso, mi consejo es que cuando alquiléis el coche, miréis bien el coche, bien. Miréis las ruedas, miréis el depósito de la gasolina, miréis que está en buen estado para que no os den un coche en mal estado y que al devolverlo os digan que os van a quitar la fianza. Así que tened cuidado, a veces lo barato sale caro y sobre todo es una buena opción si vais 5 personas en un coche porque lo que vais a pagar es mínimo. Vale, los aviones. Con respecto a los aviones porque no os voy a hablar ni de trenes ni de autobuses ni nada más porque la verdad no tengo ni idea. ¿Habéis oído alguna vez la oferta esta? Bueno, la oferta, el mito este de aviones a 20 dólares, aviones a 30 dólares, tal, no sé qué. Mira, yo nunca he visto eso, nunca me he podido comprar un billete de avión a 30 dólares, o sea, seamos realistas. Pero sí que hay estados que hay temporadas en las que es muy barato viajar. Entonces, ¿cuál es mi consejo si vais a coger un avión o si pretendéis moveros a un estado lejos, por ejemplo, de San Francisco a Vancouver? O si, por ejemplo, queréis, que vamos, estás cambiando de estado y de país. Pero si, por ejemplo, te quieres ir a Seattle, son 13 horas o por ahí. ¿Lo puedes hacer en coche? Sí, pero valóralo. Si vais muchas y cada dos horas os cambiáis, pues perfecto. A mí me gustan más los viajes en coche, lo que pasa es que se pierde mucho tiempo. Para viajar necesitáis en vuestro móvil, en vuestro ordenador, la aplicación Google Flights. Porque os va a aparecer un calendario y cada día de cada mes os va a aparecer una cifra diferente. Se trata de saber organizarse con tiempo, eso sí que lo necesitáis, necesitáis mucho tiempo y podéis ahorrar. Cobráis todas las semanas casi 200 dólares, que traducido a un mes son casi 800 dólares. Vivís a pensión completa, o sea, no pagáis alojamiento de ningún tipo, no pagáis comida. Yo cuando vivía en Madrid que cobraba unos 800, 900 euros, pagaba casa, pagaba universidad, pagaba coche, pagaba abono y me daba tiempo para salir y comprarme cosas. ¿Cómo no lo voy a poder hacer aquí? Os aseguro que yo cuando vivía en Madrid iba al límite siempre, al límite. Se trata de priorizar. Si todos los meses te gastas 150 dólares o 200 dólares en ropa, que es muy normal porque la ropa es carísima, pues entonces son 200 dólares que te estás quitando de viajar. Y yo, queridos amigos, queridas amigas, prefiero gastarme 200 dólares en viajar, en culturizarme, en ver nuevos lugares, en hacerme mil fotos y en vivir que en comprarme ropa o en salir de fiesta. Es mi prioridad. Tenéis que tener claras vuestras prioridades. Con respecto al alojamiento, ¿el alojamiento es caro? Pues sí, según como lo mires, según como te organizes. ¿Qué opciones hay? Vale, pues os voy a enseñar una aplicación que no sé si es muy conocida, yo la verdad es que la he conocido aquí. Vale, la aplicación que os digo que es súper útil para el alojamiento se llama Airbnb. Bueno, pues como veis, aquí tenemos. Nada, pues aquí podéis poner dónde queréis ir, cuándo, cuántos invitados sois y bueno, pues aquí os saldría un mapa, filtros y es muy sencillito. Y la verdad es que es muy útil pero hay que tener cuidado al usarla porque en esta aplicación lo que podéis encontrar son directamente habitaciones que la gente quiere alquilar en sus casas, es decir, yo tengo una casa muy grande de cinco habitaciones, vivo solo y tengo cuatro habitaciones vacías, pues pongo la habitación a 30 dólares la noche, entonces la gente que vaya a visitar mi ciudad pues puede pasar la noche allí. Vale, pues está muy bien, o sea, es una persona particular que te alquila su habitación, ¿vale? Pero tener cuidado porque la pequeña línea es, hay una línea muy fina entre ir de vacaciones con tus amigos, pasar una noche genial en una habitación que un tío súper majo o una tía súper maja te está rentando y pasar a que sea un asesino serie y te quiera descuartizar, pues la línea de verdad es que es muy fina porque la gente está súper loca y a ver, no hace falta que yo os lo diga, que podéis ver las noticias y podéis ver que la gente está súper loca. Tener mucho cuidado, ¿vale? porque yo muchas veces prefiero dormir en un hostal, en un motel de carretera, el más cutre que encuentre, pero dormir sola en una habitación con una llave en la que sé que nadie puede entrar. Prefiero eso, prefiero gastarme un poquito más de dinero a que mi madre pues la llamen llorando porque su hija ha muerto. Entonces, tened mucho cuidado. Yo para eso siempre he sido muy cauta, muy precavida y muy miedosa, que a veces hay que tener mucho miedo en esas cosas. Entonces, hay moteles súper cutres como el de Gran Cañón, el que encontramos en la zona pero es que dormimos de lujo y ¿para qué necesitas más? Si te vas a tirar todo el día pateando una ciudad porque yo creo que nadie va a un hostal a dormir, o sea, realmente a tirarse ahí a ver la tele, no. Yo voy directamente a las 10 de la noche para dormir, descansar y al día siguiente retomar mi viaje. ¿Cuánto puede salir un motel de carretera? Pues, ¿30 dólares? ¿30, ¿40, 50 dólares entre dos? Porque puedes dormir con tu amiga o con tu novio o con quien sea. Creo que es genial, súper barato y es que os podéis montar unos viajes estupendos. Entonces, yo lo que haría sería siempre mirad en Booking, Booking también es de alojamiento, tenéis un montón de sitios para, 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 de todas formas, ahora mismo no me viene en la cabeza, pero os voy a dejar una lista de todas las apps que podéis utilizar. Y os voy a dar un consejo, ¿vale? Cuando miréis, imagínate que estás pensando con tus amigos, pues vámonos a, os voy a decir a algún sitio, nos vamos a Las Vegas, ¿vale? Vale. Y habéis mirado moteles, podéis poner el filtro y podéis poner que os salgan los más baratos al principio. Primero, mirad la distancia que hay de la zona que queréis visitar y del motel, también tenéis que mirar el precio, ¿vale? Comparar un poquito, podéis ver reviews, podéis ver comentarios de gente, de todas formas, os suelen indicar si hay buenos comentarios, si hay estrellas o no. Y sobre todo, mi gran consejo es que si lo miráis un lunes, borréis el historial, ¿vale? Porque si lo volvéis a mirar un martes, quizás el precio suba un poquito y vosotros no os dais cuenta. Las aplicaciones son muy listas, no hace falta que os lo diga. Ellos saben que tú estás interesado en esa aplicación, que estás interesado en ese vuelo, entonces siempre debéis borrar el historial para que os aparezca de nuevo. las cookies, las cookies es las que dicen se han guardado las cookies de no sé qué, las cookies las debéis de eliminar. Las cookies son esa información que el buscador recopila tuya. Entonces, ¿qué pasa? Que sabe que estás interesado en viajar a ese sitio, en esa fecha, quieres ese hotel o ese motel y no son tontos. O sea, van a subir el precio o te van a decir que solo queda una habitación, que lo tienes que hacer enseguida y a veces nos mete en presión y cometemos errores. Así que siempre que hagáis esa búsqueda, borrad las cookies, borrad el historial y os aseguro que va a ir mejor. Vale, otra de las aplicaciones que no puede faltar en vuestro móvil es Booking. Con Booking vas a encontrar un montón de ofertas y creo, no, la oferta de Japón nosotros la hemos encontrado en Kayak, que también es una buena app para que viajéis. Y nada, pues en Booking puedes poner mil estados que te apetezca conocer y te dan las temporadas bajas, las temporadas altas y bueno, te da un montón de oportunidad para que tú lo valores y bueno, pues lo chequees con tus compañeros o con tus amigos. Con respecto a Booking, pues nada, igual aquí tenéis la localización, los días, las habitaciones y los adultos y bueno, pues os tendríais que crear una cuenta pero vamos, que es todo muy sencillo. ¿Cómo podéis ahorrar? Yo os doy un consejo y es que si no os gusta tener dinero en efectivo en casa, que lo entiendo porque bueno, aparte de que vivís en una casa que no es la vuestra y puede haber malos entendidos, dinero en mano parece que vuela, parece que desaparece. Entonces, yo por ejemplo, mi banco es Wells Fargo y sé que hay una, no es una promoción, es una opción que hay para ahorrar y es que directamente el banco todos los meses te, sí, te quita, como que te paraliza un dinero para ahorrar, para que tú ahorres, entonces ese dinero a ti no te aparece pero realmente lo tienes. Es una buena opción si vosotros mismos no sabéis ahorrar, esta opción en Wells Fargo pues lo haría por vosotros. Creo que lo tenéis que solicitar cuando hagáis vuestra cuenta o si no podéis llamar por teléfono y que os informen. Pero vamos, que creo que esa opción la tienen todos los bancos. Si no, ¿qué podéis hacer? Pues, compraros una hucha. O sea, parece una tontería pero dinero que tú no tengas o que no veas a veces puede que hasta lo olvides y puede que abras la hucha dentro de un mes y digas ¡Ah! Tengo 300 dólares pues voy a hacer algún viajecito. Yo os doy un consejo y es que no os compréis demasiada ropa porque es un error, no es que sea un error sino que va a ser mal desde el principio. La garropa aquí es súper cara entonces vais a comprar ropa luego cuando os vayáis vais a tener que pagar exceso de maleta cuando os vayáis a otro lugar vais a tener que llevar la maleta a cuestas con ese exceso vamos, que va a ser una pérdida de dinero desde el principio. Cuando lleguéis a vuestra casa compraos la ropa que os haga falta vais a tener mucho más espacio que aquí y no va a hacer falta transportarla de un país a otro que siempre va a ser mucho más barato. Ese es mi consejo yo la verdad es que aquí ropa cero alguna cosa de Aliexpress y demás pero ropa cero. Otra de las preguntas que me hacéis muchísimo es ¿de dónde sacas tanto tiempo libre? Vale, yo siempre creo que os he dicho que yo he tenido la suerte bueno, la suerte sí, mi host mom está divorciada entonces hay semanas que le toca al padre hay semanas que le toca a la madre pero realmente mi horario normal es un horario normal y corriente pero es que hay veces que mi host mom tiene que viajar los niños están con el padre y yo puede que me tire una semana en casa sola entonces en esa semana pues yo puedo hacer lo que quiera porque realmente no hay niños aquí no tengo la obligación de trabajar ese ha sido mi viaje a Las Vegas y a Gran Cañón me llevé a una amiga que ella sí tenía que trabajar pero mis viajes yo realmente siempre me los planifico como viernes sábado domingo y quizás pedir un lunes o quizás pedir un jueves por la noche pero yo creo que con tres días podéis hacer viajes súper chulos más que de sobra deciros que todos los super tenemos dos semanas de vacaciones entonces yo con mi viaje a Japón ya voy a gastar una aunque realmente la siguiente no quiero ni que la pida porque es que me sabe hasta mal yo he tenido tantas semanas libres ya así de gratis porque mi host family se ha tenido que ir y me he quedado sola en casa que ya me da esta me da esta de verdad me da esta vergüenza decir oye que quiero otra semana más porque realmente es que no me puedo quejar en el sentido de tiempo libre y luego también deciros que a la hora de hacer las entrevistas pues podéis preguntar oye a la familia a las nuevas host familias os gusta viajar os gusta hacer aventuras os gusta pues hay familias que viajan mucho sobre todo las que tienen niños entre 3 4 5 6 años pero luego hay familias que si tienen bebés de meses pues no creo que viajen mucho porque el bebé pues no se va a enterar de nada la verdad entonces pues eso tenéis que tenerlo en cuenta también hay familias que no viajan nada y que con ellos no vais a viajar vamos no vais a ver ni la esquina y luego hay otras familias pues que se tiran todo el día viajando y haciendo aventuras y esas son familias pues super guays pues ahí tienes que tener ojo a la hora de elegir porque esos viajes son gratuitos o sea cuando vais con vuestra host family que no os pidan dinero porque eso sería ya la bomba que os pidiesen dinero para viajar con ellos estáis trabajando con ellos entonces el viaje es totalmente gratis la comida el alojamiento todo gratis creo que el viaje más caro que he hecho hasta ahora ha sido San Diego porque una vez porque fuimos a Disney y en Disney nos gastamos en las dos entradas 169 dólares que si lo piensas es bastante dinero y luego fuimos al cine uy al cine al zoo de San Diego que también fueron 50 dólares hicimos kayak y snorkel que fueron otros 50 o sea realmente el viaje puede ser de visitar lugares gratuitos y ver pues por ejemplo en Gran Cañón que no te gastas nada o por ejemplo Las Vegas que no nos gastamos nada tampoco y vimos un montón de cosas puede ser así o puede ser pues multi aventura pero claro eso también hay que pagarlo eso es como vosotros os lo planteéis de verdad si ahorráis os maricáis esa meta es decir quiero viajar y quiero ver este tipo de cosas ahorráis y lo podéis hacer no es nada difícil de verdad bueno chicos pues creo que os lo he contado todo creo que no se me escapa nada pero por favor si alguien tiene alguna duda pues ya sabéis que tenéis el tablón de comentarios para hacerme las dudas que queráis yo no tengo ningún problema en contestar nada porque es que no hay ni trampa ni cartón mis viajes están siendo super low cost hay deciros que mi viaje a Japón para daros más datos me ha costado los vuelos vale porque vamos de San Francisco a Shanghái de Shanghái a Tokio de Tokio volveríamos a Shanghái y de Shanghái a San Francisco vale vuelos más las que son seis noches de hotel seis noches o cinco noches bueno no es hotel vale es un nostal raro vale es muy japonés es tipo las camas de Nobita habéis visto alguna vez Doraemon pues igual las camas estas que están en como en la pared bueno pues así yo con que sea un colchón viable pues vale estupendo y nos ha costado 621 621 621 dólar todo eso porque tanto porque era más barato porque hemos esperado mucho en cogerlo no estábamos seguros de las fechas tal cual tal cual pero bueno al final ha costado un poquito más pero la oferta la promoción empezó en 520 y pico 520 y pico dólares por ir a Japón es que es de locos en realidad ah otra cosa otra cosa otra cosa como me voy a Japón mi viaje a Japón empieza el 4 de noviembre y acaba el 13 de noviembre os gustaría que hiciese algún tipo de vídeo especial en Japón voy a hacer vlog eso por supuesto pero bueno si queréis algún tipo de vídeo especial ah y otra cosa muy 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 importante he pensado en hacer otro sorteo sí otro sorteo y he pensado en comprar algunas cositas en Japón y enviárselo al ganador o a la ganadora no os voy a adelantar más ya os iré diciendo todavía lo estoy planificando en mi cabeza pero decidme si os gustaría espero que estos consejos os hayan servido muchísimo y que a partir de ahora saquéis vuestro vuestro Wally Wally Willy Ford Willy Ford vamos vuestro aventurero y vuestro viajante por la vida y nada que es que viajar te da vida siempre que vuelvo de un viaje vuelvo trastocada me tiro como dos o tres días diciendo que ha pasado o sea yo en mi vida me hubiese imaginado hacer tanto viaje a veces me quedo pensando diciendo este año para mí está siendo un año sabático o sea estoy haciendo estoy cumpliendo mis sueños estoy no me lo creo en serio creo que no hay dinero el día que pagué la agencia el día que pagué a Cultural Kerooper no sabía que iba a estar tan bien invertido o sea no sabía que me iba a dar tantas satisfacciones iba a ser tan gratificante y me iba a llenar tanto como persona pero bueno que no me quiero enrollar más que os quiero mucho y que nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego un 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 ¿ 2